¡Perusito! ¡Perusito! ¡Bonito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vente conmigo, ven! ¡Vente, ven! ¡Muy bien! ¡Vente! ¡Que te veas un buen ratito! ¡Ay! ¡Bonito eres! ¡Eres muy bonito! ¡Eres muy bonito tú! ¡Sí! ¡Eres muy cariñoso! ¡Eres muy cariñoso! ¡Mmm! ¡Qué bonito eres! ¡Eres muy bonito! ¡Muy guapo! ¡Anda, vente! ¡Eres un subidita! ¡Está gustito en el campo! ¡Está gustito! ¡Mmm! ¡Está gustito! ¡Muy bien! ¡Qué gusto! ¡Se alta! ¡Se alta! ¡Se alta! ¡Se alta! ¡Qué conmigo! ¡Gracias!